La primera pregunta que nos han hecho muchas personas de nuestras redes sociales es lo siguiente, ¿se cura el virus o el coronavirus se logra curar? La respuesta es sí, sí se cura. ¿Deja inmunidad? Sí deja inmunidad. ¿Sabemos cuánto tiempo deja inmunidad? No todavía. Asumimos que puede dejar un año, dos años por sus primos hermanos o sus hermanos el SARS y el MERS. Primera respuesta a la primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Se puede una persona volver a enfermar del SARS-CoV-2 o del coronavirus o del COVID-19? Ustedes saben que la prueba del PCR es coger un cotonetito y meter por la nariz. Si ustedes pueden ver, ahí todavía está el virus, pero son restos del virus. Y lo que hacemos con este examen es meter por la nariz y vamos a ver que sacamos, aquí estamos, sacamos pedacitos del virus en el cotonete. Es decir, ahí está manchado el cotonete. Esto ponemos en una caja Petri para hacer una manera didáctica y vemos que todavía las pruebas siguen saliendo positivas. Pero, ¿qué quiere decir? Hay restos de virus. El virus ya no está posiblemente activo. El sistema inmune a veces se demora en aclarar al virus. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir aclarar? Es como esto, en limpiar, en barrer. Yo tengo que barrer el virus, tengo que sacar, barrer y botar el virus. Si es que yo barro el virus, ya debe estar la prueba que ya meto un cotonete aquí, ya no debe haber exactamente nada. ¿Se puede volver a dar el coronavirus? No. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Lo que queda es lo siguiente, que la gente está confundiendo que todavía tengo el virus. Vamos para acá. Lo que realmente queda en el cuerpo, y aquí es donde nos toman el examen de cómo está nuestra salud, nuestro estilo de vida y nuestras defensas. Entonces, depende de eso, el virus entra y causa secuelas, y muchas de las secuelas se pueden quedar para siempre, inclusive por meses y semanas. Vamos a ver, ¿qué secuelas produce cuando entra el virus? Vamos a coger un virus de aquí. ¿Qué secuelas produce cuando entra el virus? Si este virus entra a los riñones, puede producir, si ya los riñones están dañados, o si no están dañados y su sistema inmune no es tan bueno, diálisis, daño renal. ¿Qué otra cosa más, y la más compleja, es una fibrosis pulmonar? Hagamos el ejemplo. Al final de los pulmones de nuestro querido amigo Federico, hay estos que se llaman los alveolos, donde se hace el intercambio gaseoso. Realmente respiramos por los alveolos. Ellos son los papel fundamental. ¿Qué hace este bendito virus en los alveolos? Lo que hace es esto. Coge los alveolos y les hace así. ¡Pum! Les hace así y les va aplastando. Pero como se dañan los alveolos, se dañan los alveolos y vemos que se dañan, ya no puede volver a recuperar el cuerpo estos alveolos. Entonces, ¿sabe lo que hace? Pone cicatrices. Y esa cicatriz se llama fibrosis pulmonar. En otras palabras, ¿me puedo quedar con dificultad respiratoria para toda la vida o por un buen tiempo? Sí, el virus cuando viene al corazón, lastima el músculo del corazón y da una enfermedad que se llama miocarditis. Muchas personas pueden recuperarse. Ahora, ¿de qué dependen estas secuelas? ¿De cómo estuvo su estilo de vida y le está tomando el examen el virus? ¿De cómo usted ha mantenido o ha cuidado su salud? ¿De cómo se llama fibrosis pulmonar?